ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Vimos las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito Subes a ver, quiero me bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar a mi boca Tu plural es favorito Déjame repasar tus horas de peligro Hazte provocar tus gritos Y yo diré esto a medirlo Despacito Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Sí, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el mar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo comenzando se acelera el pulso Oye, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va viviendo mal Y hace que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga por hasta el oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Vimos las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito Subes a ver, quiero me bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar a mi boca Tu plural es favorito Quiero decir que te acuerdes de tu pelo Y hace que no me pasen tus corazones de peligro Y hace que no me pierdas mis gritos Y yo me despañido Despacito Despacito Ay Vamuna, vamuna, vamuna Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Si, 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 si Si, en tu mirada ya estaba llamándome Cuéstame el camino que ya voy Tu, tu eres el marido, soy el metal Debo ir a cerca de morir, mandarte Solo con el salto se hace el depulso Oiga, ya me estás buscando manera normal Todo mi sentido va viviendo mal Que te quedo malo de mi culo, culo Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga por hasta el oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Vimos las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito Despacito Aie Si, 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 si No, 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 no Black de nadie Toche Tengo que bailar contigo Tengo que bailar contigo Ti, si, es que me no ya estaba llamándome ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!